Todos sabemos que Don Bosco va a realizar sus estudios en el seminario de Kiery y concluidos los mismos será ordenado sacerdote el 5 de junio de 1841. Don Bosco ya va a estar en Turín, para esas fechas, y se va a quedar en Turín desarrollando sus primeras experiencias como sacerdote. No tenía todavía un lugar específico o una misión específica para su trabajo pastoral. Cuentan las memorias del oratorio que el 8 de diciembre de ese mismo año 1841 Don Bosco se prepara para celebrar la Eucaristía en la capilla de San Francisco de Asís. Un muchachito que llega a la iglesia de San Francisco en ese momento es convocado por el sacristán para que le ayude a Don Bosco en la celebración de la Eucaristía. Pero aquel muchachito es ignorante en la mayoría de las cosas y en lugar de sentirse halagado por la invitación, se rehúsa porque no sabe hacer nada. Esa es la razón por la que el sacristán, de manera inadecuada, lo saca a escobazos de la sacristía y de la iglesia, y por lo tanto desecha a aquel jovencito llamado Bartolomé Garelli. Don Bosco reacciona ante la actitud del sacristán y le dice, él es mi amigo, no lo puede tratar así, mándalo llamar. El sacristán obedece a Don Bosco, llama a aquel jovencito, y Don Bosco intercambia unas pocas palabras con él, diciéndole que le espere mientras celebra la Santa Eucaristía y que después de la Santa Misa platicarán un rato. Aquel encuentro con Bartolomé Garelli, el 8 de diciembre del año 1841, y aquel coloquio que se va a tener al final de la Eucaristía, van a significar para Don Bosco la piedra fundamental de lo que más tarde desarrollará como su propuesta pastoral y educativa. Pero tenemos que decir que en ese momento no existe ninguna estructura. Don Bosco no está ya desarrollando una pastoral específica, sino es un acontecimiento que él identifica como la gran luz que Dios le da de lo que tendría que empezar a hacer. Mientras tanto, Don Bosco, acogiendo el consejo de su amigo y director espiritual, hoy San José Cafaso, elige mantenerse en el convite eclesiástico aprendiendo a ser sacerdote, estudiando más a fondo la teología y sobre todo la moral. Ahí va a mantenerse tres años, del 1841 al 1844. Esos tres años, además de ser una escuela teológica, también será una escuela pastoral. De la mano de Don Cafaso, Don Bosco va a estar desarrollando varias experiencias pastorales y una de ellas, la que más le va a impactar, es la visita a las cárceles. Don Cafaso es en ese momento el capellán de las cárceles de Turín y una de las experiencias duras que le corresponde condenen vivir es acompañar a los condenados a muerte en el momento de su ejecución. Don Bosco recoge un poco toda esa experiencia y se da cuenta que en la cárcel la mayoría de los que están ahí son jóvenes. Al preguntar por qué están ahí, se da cuenta que las razones obedecen a que estos jóvenes se mantienen solos y que en las calles son víctimas de muchas cosas que los conducen a la cárcel. Y entonces van haciendo la gran pregunta que Don Bosco se plantea. Si ellos tuviesen un amigo que cuidara de sobre todo los fines de semana, que son los tiempos de ocio, si tuvieran un amigo con quien estar, ellos no volverían a las cárceles. Es ahí entonces donde viene Don Bosco desarrollando una experiencia pastoral los domingos y días festivos. Los lleva a un lugar para entretenerlos con juegos, catequesis, algún momento de oración, los escucha en el sacramento de la confesión, comparte con ellos la Eucaristía y concluye, sobre todo el día domingo, con una oración ante Jesús sacramental. Al concluir sus estudios en 1844, en el convite eclesiástico, Don Cafaso, después de un largo coloquio, le hace una pregunta que es fundamental. ¿Qué siente en su corazón? ¿Qué palpita en lo profundo de su ser? Y Don Bosco le dice, veo a una multitud de muchachos que me piden ayuda. Mientras tanto, Don Bosco ha pasado por varios escenarios donde lleva a sus muchachos los días festivos, pero en la medida que se abren puertas también se cierran. Y el domingo de Rambos de 1844, Don Bosco vivirá una experiencia muy difícil. El único lugar que le quedaba abierto para sus muchachos será cerrado ese día. Se le indicó que era el último domingo que se le prestaba aquel predio para que él llevara a sus muchachos y tuviera con ellos sus actividades de días festivos. Ese domingo, Don Bosco vive una experiencia muy dolorosa. Incluso entre lágrimas le pregunta a Dios qué quiere que él haga, que le indique cuál es su voluntad. Y mientras Don Bosco así piensa, sufre y eleva al cielo su plegaria, aparece un buen vecino preguntándole si es cierto que busca un lugar para un laboratorio. Don Bosco le dice, no, no es un laboratorio, será un oratorio. Aquel hombre simplemente responde, no entiendo la diferencia, tengo un lugar que quiero presentarle, quiero mostrarle. Don Bosco le acompaña, se da cuenta que ese lugar podría convertirse en el lugar para que el oratorio crezca y ese mismo día, acuerda, va a adquirir el lugar para su muchacho. Concluido ese domingo, Don Bosco ya tiene una luz y lleno de alegría comunica a los muchachos que el próximo domingo, que será domingo de resurrección, tendrán un lugar propio donde reunirse para sus cantos, para sus juegos y para su catequesis. Entonces, aquel domingo 12 de abril de 1844, podríamos decir que es el domingo donde se iba a inaugurar la gran obra que nacerá en Baldocco, donde crecerá un oratorio, donde crecerá una capilla, primero Capilla Pinardi, después la iglesia de San Francisco de Sales y finalmente la majestuosa basílica de María Auxiliadora. Ahí nacerán patios, aulas, dormitorios, comedores y tantos otros ambientes que Don Bosco va a ir desarrollando para sus queridos jóvenes. Ahí en Baldocco va a nacer la gran obra salesiana que luego se extenderá a otros lugares de Italia, de Europa, de América y del mundo entero.